¡Luchas! ...completo, pero él inició, él inició la guerra y aquí estamos para enfrentarlos a ellos y a quien venga. Y si él se fijó para enfrentarse a mí de esta manera y que fuera así, con un enfrentamiento como debe de ser, como a la vieja escuela, pues estamos para eso y para más. Pues ahí está, grandes rivales, también se hace la invitación a Relámpago, que también han tenido o han sido grandes compañeros como grandes rivales. Así es, pero a nosotros no nos importa. Estamos aquí, Mexica, Arcanos y Olmeja, para sacar avantes a los guerreros perispánicos. Ellos solo son un obstáculo. El gran de nosotros, ellos tienen sus motivos. El nuevo negocio de Trombado ya está con ahora Relámpago. Nosotros estamos muy bien. Esta tercera tiene por qué demostrar por qué estamos juntos y por qué los dioses nos han juntado en este camino. Unos guerreros perispánicos que han hecho de esta, la bienanese a su casa. Así es, como tú lo dices, habíamos hecho nuestra casa, la bienanese, y siempre estamos contentos con el agradecimiento, perdón, agradecemos el recibimiento que nos da la gente a nosotros tres, ya sea con agucheos o aplausos. Es un agradecimiento para nosotros, porque sabemos que al final del día estamos en el gusto de ellos, bien o mal. Hay petición de una revancha. Ya se venía a venir, ya se venía a venir esto, esta tercia. Ya de qué veníamos hablando de una tercia, con Omeca, con Mexica, de la mano, con mi clan. Bueno, hoy, hoy la concretamos como guerreros prehispánicos al lado, al lado de Arcanos. Y mira, una tercia bien fuerte para enfrentar al negocio Trombado de quien sea, quien sea. El día de hoy Atomic nos buscó, y no fue de una manera sencilla, estamos para eso y para más, y queremos una revancha. Pues ahí está, señores, agradecer muchísimo, como siempre, su tiempo y sus palabras a los guerreros prehispánicos. Gracias.